Cuando una caricatura se hace bastante popular, desde un inicio las teorías surgen, y más, si es el género del misterio. Te cuento esto, porque las teorías que están aquí, aparecieron mientras la serie se estaba estrenando Gravity Falls. Es decir, son las primeras que los fans pudieron conocer, pero tienen una cualidad, fueron falsas. Y estas son muy distintas a las que hacen una analogía de algún personaje que tienen argumentos bastante fuertes, pero resultan solo ser ideas y perspectivas de ver al personaje. Sin embargo, estas teorías trataban de adivinar que iba a pasar en el futuro de la serie, y el tiempo no les dio la razón. En este top, verás 10 de ellas, teorías que probablemente no conozcas porque las que aparecieron en nuestro idioma, sucedió después que terminó la serie. Así que sin nada más que decir, aquí te presento, 10 teorías de Gravity Falls que resultaron ser falsas. Sin duda alguna, esta es una de las teorías más fundamentadas que resultó ser falsas, y es realmente buena. Todo comienza en el episodio donde los chicos entran a un búnker, ya que lo habían descubierto. En este búnker, habían cosas que eran para la supervivencia de algo, y normalmente ese algo, era algún evento catastrófico de una forma nuclear. Lo que llama la atención aquí, es una fecha, la cual es el año de 1982, prácticamente los años 80. Esto es curioso, porque por esos años Rusia estaba haciendo pruebas nucleares, lo que significaría que alguien en Gravity Falls se estaba preparando para una posible guerra hipotética de estas magnitudes. Es por tal razón, que esto estaba ahí. Pero como los episodios progresaban, muchas personas pensaron que un apocalipsis nuclear iba a suceder, y que eso de haberlo encontrado no era coincidencia. El FBI buscando al responsable de liberar una energía muy poderosa, a la cual ellos decían que no lo habían visto desde hace 30 años. Esto da a entender que la probabilidad de un apocalipsis así no era una locura. Y a pesar de que Stan es culpable de liberar tal energía por abrir el portal, tal vez esta sería la razón por la cual Stanford no quería que lo abrieran de nuevo. Él sí sabía que podría provocar algo nuclear en el mundo. Todo encaja, pero lamentablemente ya sabemos qué pasó. De todas las teorías que están en este conteo, quizás esta sea la más verídica, es decir, que puede ser real, pero el enfoque de quien la creó hace que esta sea falsa. La teoría explica de que Zeus sabe muchas cosas, y que esa fachada de no saber o de ser tonto es solo eso, una fachada. Y nos da algunos argumentos donde él es el único que sabía ciertas cosas en el momento correcto, diciéndonos cosas como que él era el único que sabía dónde encontrar al monstruo del lago, sabía trucos sobre la máquina de golosinas, hallando lugares secretos, y diciendo cosas que solo en Gravity Falls pasaban. Todo esto es bastante largo porque son muchos los puntos que él toca, pero se explican fácilmente porque Zeus ha vivido ahí desde pequeño, y lo lógico sería que él supiera lo que pasa en su pueblo. Pero el enfoque erróneo es que él sabe muchas cosas de los libros sin leerlos. No es descabellado pensar que más de alguna ocurrencia de Zeus puede estar en los libros que Stanford escribió, pero no significa que sepa todo lo que Stanford vivió y redactó en sus tres diarios. Ocurrió por primera vez cuando apareció el episodio del viajero del tiempo. En ese entonces, un fan creó una teoría de una posible futura desaparición de Mabel. Esta teoría se basa en una referencia de tantas que tiene la serie. Y es que en la película de Volver a Futuro, Marty McFly, vieja al año de 1955. Y ahí hay un lugar llamado Twin Pines Mall, que en español sería el centro comercial de los gemelos Pines. Curioso nombre sabiendo que los protagonistas se les dice de cariño de esa forma en Gravity Falls. Pero cuando viaja Marty al presente, destruye un árbol significativo del lugar por el cual tiene ese nombre. Entonces, cuando regresa al presente, ya no se llama el centro comercial de los gemelos Pines, sino un solo Pines, a Long Pine específicamente. Este fan en su momento creía que algo le iba a pasar a alguno de los hermanos. Y él creyó que era Mabel porque en la gorra que tiene Dipper solo hay un pino. Con este detalle, él descartó a Dipper como el gemelo que se iba a perder. Y también lo unió con lo que dice Blending al final del episodio. Lo cual es que él viajara al pasado para hacer que los padres no se conozcan y así hacer que ellos no existan. Esa amenaza da a Val para suponer un posible escenario de una desaparición de Mabel. Cosa que nunca pasó. ¿Quién creó esta teoría? Probablemente había consumido alguna sustancia que le quitó el razonamiento lógico. Como ya sabrán, en el pueblo de Gravity Falls hay una sociedad que se llama la Sociedad del Ojo Ciego, cuya función es quitarle los momentos extraños con las criaturas mágicas de Gravity Falls a las personas. Además, pues un fan creyó que había otra sociedad secreta y se llamaba la Real Orden de la Santa Caballa. O como su nombre original, The Royal Order of the Holy McCarrel. Y aquí va la razón por la cual no tiene lógica alguna de ser una teoría verídica en Gravity Falls. Y resulta que si ustedes ponen el nombre en inglés y lo buscan por internet, darás con una respuesta de que esta sociedad es muy aparte y a la vez un club de fans de la serie. Y en este club solo se discuten teorías semanalmente de la caricatura, así que la única sociedad real es la del ojo cegado. Cada personaje tiene un episodio introductorio en donde aparece por primera vez, y sabemos si es un personaje secundario, algún rival de los protagonistas o algún amigo, pero el que más destacó de todos fue la de la familia noroeste. Antes de tener su episodio, ellos ya habían aparecido. Entonces cuando se le vio por primera vez, la gente se preguntó de cómo solo ellos en Gravity Falls son ricos. Y las teorías surgieron. Una de ellas es que un ente sobrenatural lo había hecho. Mientras los capítulos pasaban, ese ente sobrenatural tuvo nombre. Y ese fue Bill Cipher. Y la teoría cambió a que la familia noroeste trabajaba para ellos, ya que al tener tanto poder y dinero, ellos sabrían lo que pasaba en el pueblo. La teoría en sí fue hecha para darle una respuesta a la riqueza que tenía esta familia, pero cuando salió su capítulo, supimos qué pasó. Y es ahí donde la teoría ya no tiene validez. Todo monstruo, todo ente y cualquier rival tiene una debilidad. Y cuando apareció Bill Cipher, muchas personas se preguntaron lo mismo. ¿Qué era lo que dañaba a Bill? Tiene dones de un ser supremo, capaz de crear cosas. Es prácticamente la definición de un dios. Se sabe que éste gobernaba en una dimensión que él creó, pero nunca había sido derrotado. Esta teoría cuenta que el punto débil de Bill Cipher es su ojo. Y es por eso que éste se lo cuida tanto. Tiene una forma bastante pequeña simplemente porque para los rivales, si es que alguna vez tuvo, tenga menos oportunidad para que le peguen. La única evidencia de esto es que Deeper quiso pegarle en el ojo pero no pudo, porque era más grande la fuerza de Bill Cipher hacia él. Sabemos cómo fue derrotado, y fue una maniobra bastante lista de parte de la familia Pines. Pero, si eso no hubiera sucedido, ¿acaso veríamos la verdad de esta teoría? Nunca lo sabremos, así que, por tal razón, esta hipótesis es falsa. El misterio alrededor de la estatua de Bill Cipher en la vida real, ya concluyó. Pero no es la única estatua que vimos cuando la serie terminó. Resulta que en los campos de Gravity Force hay una estatua también de Bill. Y más de alguna vez nos preguntamos por qué está ahí. ¿Apareció cuando Bill murió? ¿O ya estaba desde el inicio de la caricatura? Bueno, la única teoría que se creó alrededor de este monumento, es que Bill Cipher de alguna manera pudo haber quedado en esta estatua atrapado. De todas en la lista, es la más falsa, porque no tiene ningún argumento para fundamentarla. Porque todos vimos que Bill Cipher murió, junto con los recuerdos de Stan. La teoría apareció por primera vez cuando terminó la serie animada. Y es que se comenzó el rumor de que había un diario número 4. Lo cual es curioso, porque solo se mencionó la cantidad de tres diarios. El de Gideon, el del tío Stan, y el que Dipper encontró. Todo esto sucedió debido a que en algunas escenas de varios capítulos, aparecían libros que se asemejaban a los diarios de Stanford Pines. Sin embargo, esto al final, quedó como una teoría curiosa, porque el cuarto diario no es canónico, y tampoco se han confirmado. Al finalizar la primera temporada de Gravity Falls, un fan hizo una teoría bastante peculiar, en la cual decía que el personaje de Zeus, un amigo de los gemelos Pines, y trabajador de la Casa de Misterio, iba a morir. El único argumento que ocupó para decir esta desfachatez, porque no se le puede llamar de otra manera, es porque en un episodio, Zeus dijo que haría todo lo que fuera por la familia Pines. Un argumento bastante débil, y muy surrealista, para pensar que algo así pueda pasar, con uno de los personajes más queridos de todo el fandom de Gravity Falls. A parte que estamos hablando de una serie animada que Disney creó, y bueno, está de más decir que Zeus no murió, y tuvo un final feliz. Su primera aparición impresionó a muchos, y dejó en claro que era el villano principal de la serie, y estamos hablando de Bill Cipher. Es común que en las comunidades que se crean alrededor de las caricaturas, hagan un fanart inspirado en algún personaje, y ahora vamos a hablar del villano de Gravity Falls. Esto también, da la pauta para que se hagan versiones humanas, en el caso de que el personaje no sea de este tipo, y esto creó a un personaje llamado, Jill Cipher. Y aunque no lo crean, muchas personas en el fandom, de habla inglesa, se hacían la idea, de que Bill Cipher, tenía una hermana, y que su nombre era Jill Cipher. Un personaje que apareció como un fanart, que se hizo viral en su momento. Y hasta la fecha, nunca oímos hablar de este personaje femenino, que no es canónico. Simplemente, es el resultado de la inspiración que alguien tuvo de Bill Cipher. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.